¿Qué es lo que se ha hecho en el transcurso de los años? Porque las reglas de operación no permiten que toda la gente que tendría que ser población objetivo de los programas sociales puedan recibir dichos beneficios. De ver por qué tanto subejercicio. Y volvemos a lo mismo, porque las reglas de operación no son las óptimas para alcanzar a la población objetivo. De ahí que decidiéramos hacer una revisión. En lo particular me metí al artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y en el rubro de reglas de operación decidí que había que apostarle a rediseñar la estrategia de ver cómo se pueden trabajar las reglas de operación de manera que los beneficiarios, las organizaciones promoventes y gestoras, los legisladores, las instancias que correspondan puedan incidir en la elaboración de esas reglas de operación. Y no tan solo sea la burocracia que decida desde su escritorio, como lo manifeste, pues qué es lo que tendrían que cubrir la población objetivo para poder recibir esos beneficios. Lo que pretendemos con esta iniciativa es justamente ordenarnos. Primero, no esperar tanto a que salga todo lo del presupuesto para que ya existan reglas de operación. Queremos que para los 21 de noviembre ya la COFEMER ya tenga las reglas de operación que reciba de parte de las dependencias de gobierno, que la Secretaría de Hacienda también tenga las reglas de operación recibidas del gobierno. Y entonces darle un lapso para que ambas instancias las puedan trabajar, puedan hacer su análisis. Y en el caso de COFEMER, que es a quien yo estoy apostando que pudiéramos concentrar esta estrategia, que ellos puedan con la participación de la sociedad en general, quisiera mencionarlo así, pues tener las observaciones y que todos, cualquier ciudadano puede entrar a una página de internet y dar sus expresiones de por qué considera que sí pudiese o no proceder esas reglas. Entonces, aquí es darle un juego importante a COFEMER sin invalidar las acciones que está haciendo la Secretaría de Hacienda, pero lo que queremos es que vaya por el mismo rumbo. Y con esta iniciativa creemos que, además de que vamos a respetar la transparencia, tiempos, la participación de toda la ciudadanía, pues creo que esto va a permitir a que no existan ni subejercicios, ni sobre todo millones de mexicanos que están en pobreza y en extrema pobreza, se queden sin la oportunidad de ser beneficiarios de tantos programas sociales. ¿Cuáles son los principales obstáculos de una persona para acceder a un programa de apoyo de desarrollo social? Bueno, quisiera referirme a la población mayoritaria de este país, que finalmente es la que está en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Pero también aquí quisiera sumar a los millones de desempleados que ya se encuentran en este momento, que tampoco pueden acceder a muchos programas de gobierno porque justamente no reúnen los requisitos. Una de las cosas, y quisiera aquí generalizar, porque cada programa tiene su particularidad, pues a veces desde no tener un acta de nacimiento, pues ya no le permite ser beneficiario de algún apoyo. No tener su CUR, no tener alguna constancia que finalmente pudiese ser con el visto bueno de alguna autoridad local o municipal. Es papelería que solamente hace que los beneficiarios gasten dinero. Requieren que la gente del sector rural, la más pobre, pues vaya y se constituya ante un notario y se dé de alta en Hacienda. Lo cual no es que sea incorrecto, pero a la gente de escasos recursos, a quienes apenas les estamos dando las primeras señales para que salgan de su desarrollo, no podemos caer en esos cuadros de exigencia porque es natural que no va a proceder. Y sobre todo porque son costos altos y además de eso, pues es población a quien nadie le hemos enseñado a cómo salir de ese desarrollo, sino solo lo hemos mantenido en el asistencialismo de que está brindando estas políticas públicas y eso solamente hace que se hundan más en la pobreza y que en vez de desarrollo sea un atraso cada vez más marcado. Sí, o sea, quien tiene la suerte de acceder a los programas finalmente no va a tener ningún desarrollo social. Definitivamente suerte. Por la estrategia. Así es, porque además se habla de que se benefician a las regiones prioritarias, pero de verdad a veces uno dice qué características debe tener una comunidad para poder acceder a cierto apoyo. Hay comunidades que están en foco rojo, que requieren de extrema atención y no existe ningún programa gubernamental porque simplemente no es considerada como una zona prioritaria de atención. Y entonces ningún programa o a cuenta gotas o hay que estar organizado forzosamente cuando además no se conoce la naturaleza de la región o que ya ahora ya los programas de gobierno con la actitud de salir de este plano asistencialista deciden poner a los beneficiarios a que recuperen, pues también es una situación muy irresponsable porque eso significa desconocer la naturaleza de este país tan diverso en donde otra vez enfocándome a las regiones más abandonadas y alejadas pues no tienen posibilidades porque el Estado no se ha acercado a esa población. El Estado supone... O sea, desconoce las condiciones de vida incluso. Desconoce de paredes y es que no se conoce la realidad de este país. No conocen que la gente, todavía en muchos sitios apenas saben ir y escribir. No conocen de que a la gente hay que llevarla muchas veces de la mano para que iba todo este proceso de desarrollo. Y si llegan y les imponemos reglas que es claro que no van a poder cumplir, imposible hacer realidad el discurso fabuloso de que se están dando los apoyos a quienes más lo necesitan. Una vez que leemos, por ejemplo, los programas de Procampo, que es uno de los más sentidos, digamos, por la población, vemos que no están hablando de alguien que necesite un apoyo. O sea, alguien que tiene acceso a un notario público, alguien que tiene acceso a un centro de producción, alguien que tiene acceso a todas sus documentaciones, incluso el cuerpo, pues no está precisamente en la extrema pobreza, ¿verdad? O sea, no son estos requisitos los de la población de extrema pobreza. Bueno, justamente son parte de las inequidades que existen en todos los programas de gobierno. Primero porque, en efecto, Procampo, que además es un capítulo muy especial, pues está beneficiando efectivamente a gente que no necesita de un apoyo gubernamental, por lo menos de esta forma. Hasta el secretario de Zagarpa está en Procampo. Hasta el secretario de Zagarpa. Lo que significa es que se tiene que retomar el hecho de rehacer padrones y realmente llegar a quienes más lo necesitan. El sentido de Procampo fue muy inteligente en su momento, pero se fue desvirtuando en el transcurso del tiempo. Y entonces ahora todo mundo considera que el recurso de Procampo lo tienen que recibir ya porque es en automático, pero nadie los estamos llevando a los productores a este proceso de formación para que lleguen a un proceso estándar, utilizando la expresión que les permita ahora sí enfrentarse a otros mercados que ya nos está presionando por la misma globalización en la que estamos viviendo. Gracias por ver el video.